Un conflicto superado en la docencia privada y pública en la provincia de Santa Fe, pero no pasa lo mismo con los profesores universitarios, mucho malestar en ese sector. La política salarial para este año que está comenzando, para el ciclo electivo 2021, todavía no tiene novedades, de hecho nunca lo llamaron aún a la fecha a una convocatoria a paritarias para comenzar a negociar. Tienen una serie de exigencias, en principio están hablando de recuperar la capacidad del poder adquisitivo frente a la inflación, por eso hablan de un aumento que como mínimo debería ser del 35% con cláusula de revisión a mediados de año. Sin inicio de paritaria 2021, docentes universitarios afirman que ya han perdido un 20% del poder adquisitivo y siguen sin ser convocados a la mesa salarial. Hoy tenemos una jornada nacional, efectivamente nosotros no tenemos la paritaria 20%, 2021 ni siquiera abierta al debate de negociación, ¿cierto? Entonces el gobierno había hecho la promesa de abrirlo esta semana, eso no sucedió. Mañana tenemos un plenario de secretarías generales porque nosotros con un congreso de la federación tenemos un paro de 48 horas votados. Mañana se pondrá la fecha, desde UDUL decimos que tiene que ser la semana que viene de 48 horas y si el gobierno no se viene a abrir la paritaria, a hacer una propuesta razonable porque estamos 20 puntos por debajo de la inflación, profundizaremos nuestras medidas de acción directa. En este aspecto, ¿cómo quedó entonces la paritaria del año pasado? Muy mal, 20 puntos por debajo de la inflación, a nosotros nos dieron ese 7% que le dieron OPCN y ATE en un principio y después sobre el final del año nos dieron una paritaria que en lugar de resolver en el 2020 se extendió al 2021, 2% en enero, 4% en febrero, 4% en marzo de los días de paro para la próxima semana. Se define un plan de lucha, un plan de acción ya con medidas directas porque las acciones se van realizando, sin embargo el gobierno nacional ni el consejo de rectores porque acá hay una patronal compartida, está el gobierno y el consejo de rectores, el SIN. Ninguno de los dos sectores abre la paritaria y nosotros tenemos temas urgentes sobre condiciones de trabajo en pandemia y además la cuestión salarial que no puede esperar más. ¿Va a haber jornada de paro? Seguramente, seguramente nosotros vamos a hacer toda la fuerza para tener la medida de fuerza la semana que viene, hay algunas asociaciones que entienden que todavía no estamos en condiciones, nosotros creemos que sí, que hay que empezar porque si no empezamos el paro ahora y seguimos dilatando esto, finalmente le seguimos el ritmo al gobierno y eso no se puede hacer más.